Musica 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 Ay, Chilin ya no aguanta Musica Hola, hola Mi querido, querido pan Hermoso, perro Carlinda aquí está Aquí está disfrutando Ya se recuperó De tantas cosas que me tomé Me dieron, tómese esto Lo otro y lo otro Todo me lo tomé Y a mí A ver que me cayó bien Pero que estoy sana Estoy sana, gracias a Dios Pero aquí está la Carlita y aquí va a seguir ella Para decirles que la Carlita tiene su página de Youtube Es Carlita la Madenaza de Fuego Déjenme like por favor Besos a todos, los amo muchísimo Eso, ahí está el canal de Carlita ¡Felices, Santarín! ¡Ah, no! ¡Santarín, vení para acá! ¡Llegó a la Merito! ¡Felices, Fuego! ¡Ay no! ¡Santarín, vení para acá! ¡Mira, mira, mira! Esta es la bandera de nosotros, mañana van a venir ustedes, mañana vamos a salir desfilando todas las bailarinas del Parque de Libertad, aquí va a estar la Carlita con su traje típico. Bueno, sería que queremos desfilar, a mí me toca desfilar mañana en el sacador de aquí. A mí me toca el domingo estar en la fiesta de Juanaquita. Ok, vamos a estar allí el domingo, vamos a estar a partir de la cuna de la tarde, vamos a estar con su codo allí. Bueno, pero aquí tiene color para poder dar vestido de otra forma. Oh, vaya. Vamos a estar. Miren, tómale una gota al gordo con la bandera en la panza, miren. No, no le da cabal. No, no, le falta una cuarta más. Estamos un poco vestido de chapelán. ¿Qué va a estar con todo, dice? Tiene que ser una bandera más grande. Mira, bueno, ¿me estás hablando tiempo? Ay, gracias, mejor reír. Sí, 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 sí. Ay, gracias, mejor reír. Y gracias. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.